En desarrollo de actividades de registro, control e identificación de personas y vehículos, la Policía Nacional, a través de unidades del cuadrante, logró capturar a un hombre de 36 años. El sujeto fue requerido por los uniformados para su identificación y registro. Al verificarle antecedentes en la base de datos, se pudo evidenciar que estaba siendo solicitado por un juzgado penal municipal con función de control de garantías por el delito de hurto. La persona fue dejada a disposición de la autoridad judicial competente.